¡Oh! 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 Se ve feliz por la costa africana la colombria hacia España volar ¿A dónde vas? Tan alegre y ufana hacer su río en mi casa lo harás ¡Oh! 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 Uh! Bolondrina dichosa ha percurrido, donde yo llanto a él, dile a mi amada que no sufra ni llore, que yo jamás, jamás la olvidaré, mansión de amor, celestial paraíso, gracia en mi pecho y mi dicha soñé. Voy a subir a las altas regiones, donde feliz, feliz siempre seré, Bolondrina.